Buenas tardes chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal de YouTube de Motosan. En el vídeo de hoy vamos a hablar como siempre de las noticias más importantes del día. Entre ellas hablaremos sobre las palabras de Lores Rezzani en cuanto a la elección de Mark Market. Todo eso y mucho más en el vídeo de hoy, no te lo puedes perder. Y arrancamos ya con la primera noticia del día y tiene que ver con el Dakar. Y es que hoy se ha disputado la undécima y penúltima cita de este campeonato. Entre los datos más importantes de ayer hablábamos del abandono de Nacho Cornejo y de Toby Price, lo que ponía camino libre a otros favoritos y aún daba más papeletas de ganador a Onda. Sin embargo, entre los datos más importantes de la etapa de hoy tenemos la victoria de Sam Sunderland, que demuestra a KTM que no se lo va a poner nada fácil a Onda. Por otro lado, una noticia más negativa es el error de Joan Barreda, que se ha saltado el primer punto de reportaje, lo que le ha costado quedarse sin combustible y además una sanción que le deja a Schinel que sería el primer título al piloto de Castellón. Y continuamos y vamos ahora con MotoGP. Muy atentos porque la cita inaugural de la temporada 2021 podría verse modificada. La pandemia por coronavirus y el aumento considerable de los casos. Estas últimas semanas está complicando el inicio de las temporadas de todos los deportes, también del motociclismo. Justo ayer comentábamos que los test de SEPAN han sido finalmente cancelados debido a la situación por la COVID-19 en Malasia, por lo que los test oficiales de tres días comenzarán en Qatar del 10 al 12 de marzo, por lo que hoy se reúnen los responsables del campeonato y también los jefes de equipo para ver cuándo se disputará finalmente la primera cita de este nuevo calendario, si se adelantará para que no haya tanto espacio entre los test y de esta primera competición o si puede también darse la posibilidad de que, ya que seguramente el campeonato de la Fórmula 1 comience un poco más tarde en MotoGP, ocupe ese lugar. Y lo que sí está confirmado por el momento, ya que con esta situación cualquier cosa puede pasar, son los test de pretemporada que se llevarán a cabo del 19 al 21 de febrero en el circuito de Jerez. Aquí los pilotos de MotoGP podrán probar sus motos de 2021. Honda acudirá con Stefan Brandt ante la incógnita de si Marc Márquez estará para esas fechas ya totalmente recuperado o no. Desde luego que el alemán lo tiene bastante claro. Asumo que montaré en la prueba oficial como sustituto de Marc en Repsol. No tengo información oficial de Honda, pero no espero a Marc Márquez en las pruebas de febrero. Es simplemente lo que mi sentido común dice. Y es el turno ahora para el campeón del mundo, pero antes de nada no te olvides de darle like a este vídeo si te está gustando, de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. Y como decía, vamos con Joan Mir, que desde que se proclamó campeón del mundo no ha dejado de atender a los medios de comunicación. Esta vez lo ha hecho con Superbike Italia, donde han hablado de asuntos muy interesantes de toda su carrera deportiva, entre ellas de la admiración que siente por Valentino Rossi. Admiro profundamente a Valentino por todo lo que hace y que ha hecho dentro y fuera de la pista. Él siempre ha sido un modelo a seguir para mí, aunque no intento imitarlo. Él es un mito y yo sigo siendo yo mismo incluso después de mi primera victoria en MotoGP. Y el Mallorquin también ha querido agradecer y hablar sobre los consejos que un día le dio Kevin Swann y lo bien que le han venido. Me gusta tu estilo de pilotaje agresivo, pero con la MotoGP deberías intentar ser más fluido. He escuchado su consejo y tenía razón. Siempre he sido un gran frenador, es parte de mi estilo, pero el año pasado en efecto no estaba dando sus frutos con la Suzuki. Tenía que ser más tranquilo, es más fácil ser fluido. Cuando se es agresivo que viceversa. Así lo he estudiado y he aprendido a pilotar de forma agresiva, pero fluido. Como dice David de Vibrio, es como tocar un violín. Se necesita decisión y precisión, pero fundamentalmente es la búsqueda del ritmo del flujo. Y vamos ahora con un tema algo más delicado. Tiene que ver con el caso de Andrea Iannone, el ya expiloto de MotoGP. Era sancionado hace unos meses con un total de cuatro años de inhabilitación después de dar positivo en un control antidopaje. Sin embargo, el italiano todavía no termina de digerir esta sanción y se muestra muy enfadado más sabiendo los últimos cambios que se están produciendo desde la Agencia Mundial de Antidopaje. Y es que muy atentos porque a partir de este 1 de enero, si un deportista da positivo por cocaína, solo se le podrá descalificar un total de tres meses, pudiendo ser solo uno si el deportista se encuentra arrepentido y se apunta a cursos de recuperación. Andrea Iannone muestra su enfado en sus redes sociales. Y vamos ahora con una campeona. Ana Carrasco, la piloto murciana de Kawasaki del Mundial de Superbail, tuvo que volver ayer a pasar por quirófano esta vez para que le quiten ya los implantes que le colocaron para acelerar la recuperación y, por supuesto, la vuelta a los circuitos. Por suerte, todo ha salido muy bien y estas son sus palabras. ¡Estoy súper contenta! La operación ha sido bien según los doctores. Quiero agradecer a todo el equipo el apoyo de estos meses y particularmente al ver nuestro coordinador médico, a Santi, mi preparador físico, y a Yang Tao, mi osteópata. Las muchas horas que han destinado a mi salud están teniendo su resultado. Claro está, también gracias al buen hacer de la doctora Obierna y el doctor Cáceres. Tengo unas ganas de subirme a mi Ninja 400 que me muero. Estaremos al 100% cuando empiece la temporada. Y ya llegamos por fin a la última noticia del día, sin duda una que nos ha impactado mucho y que también ha encendido todas las redes sociales. Y es que Loris Reijani se ha encargado de reactivar el conflicto entre Valentino Rossi y Marc Márquez por 2015. Debido a la ausencia de Marc por la lesión que sufría a principios de esta temporada 2020, el ex piloto italiano ha culpado al karma de esta lesión y muy atento a las palabras que publicaba en sus redes sociales. El karma en 2015, Marc Márquez decide que Rossi no debe ganar ese mundial y consigue que se lo pierda. En 2020 debió ganar el mundial que lo llevaba a ajustar cuentas con Valentino, pero el karma ha hecho su papel. Nada más poner estas palabras, como decía, todas las redes sociales se han encendido, todos los aficionados han querido opinar y sobre todo los fanáticos de Marc Márquez. De inmediato el ex piloto italiano se ha visto obligado a rectificar sus palabras y ha dicho lo siguiente. En retrospectiva me di cuenta de que hubiera sido mejor guardarlo para mí. Era una figura retórica para traer de vuelta el concepto que todos cosechan lo que siembran. No quería hacer daño a nadie ni ofender a nadie. Tenía esto en la cabeza y lo dije. En el mismo año en que Márquez debería haber ganado su noveno campeonato y llegara Valentino Rossi se lesionó. Entonces es una coincidencia que no entiendo muy bien. Soy de los que creen que lo que haces para bien o para mal. Vuelve a ti. No solo esto, sino que también ha querido opinar sobre la vuelta del ocho veces campeón del mundo a los circuitos y es uno de esos, porque también hay más, que piensan que no volverá a ser lo mismo de antes. Creo que Marc nunca podrá volver a ser lo que era, por mucho que lo desee. Creo que una lesión como esta realmente te devuelve a la tierra y no ha estado en la tierra por mucho tiempo. Incluso Agostini, que es un gran fan suyo, como muchos de nosotros, ha estado diciendo durante cuatro o cinco años que debería haber tenido más cuidado porque si te caes así, corres el riesgo de hacerte daño. Y estas son sus palabras y ahora me gustaría generar un debate y que seáis vosotros los que os tenéis de varios aspectos. En primer lugar, qué os han parecido las palabras del italiano y si estáis de acuerdo o no con él en cuanto al karma por ese año 2015. También me gustaría saber qué pensáis sobre aquel campeonato que sin duda nos tuvo a todos los espectadores con los pelos de punta y si tuvisteis la oportunidad de vivirlo y qué os pareció. Y por supuesto también, si pensáis como él, que la lesión tan grave que ha sufrido Marc Márquez afectará a la vuelta de los circuitos o que tendremos al mismo Márquez siempre compitiendo contra todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy por nuestra parte. Muchas gracias por vernos. No os olvidéis que podéis consultar toda la actualidad del mundo del motor en nuestra página web en motosan.es y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por vernos y volvemos mañana con toda la actualidad. ¡Gracias!